No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agachate! ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? ¿Estamos de vuelta en Minecraft? ¡Cincheto! ¡Ole! ¡Ole los cometes! ¡Los cometes! ¡Claro que sí! ¡Cometes y correpiense! ¿Cincheto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es que no puedo, tío! Es que no puedo, claro Escúchame, Cincheto Mira, Tonasho, te voy a hacer una cosa Que a mí me puedes estar dando tonakis con gitanazo Y ahora de repente pensad que yo voy a poder cambiar mi acento a español Escucha, Cincheto Cincheto, escúchame Dime, Dime Tonasho Cincheto Cincheto Con te que es concentrán Hazte un TP Enten para acá Te voy a hacer una cosa ¿Y yo dónde está? Joder Oye, Cincheto, tu azul Escucha Y yo Estos pantalones son de cobre Ven para acá Escucha, Cincheto No, que no son de cobre Tranquilo Vale, Cincheto, ven Vale, ya Escúchame, Cincheto ¿Me quieres escuchar, por favor? Y yo A ver qué Se me ha ocurrido una cosa No me estará afanando la tierra que va a mis pies Escucha, vamos a hacer una zona del Nether ¿Cómo? Como te lo digo Vamos ¿Sabes qué podemos hacer, chinchetín? Voy a dejar ya esta tontería Podemos hacer una zona en el Nether No, en el Nether no No Una zona Nether pero que no sea Nether Que sea en el Hander Aquí, efectivamente Una zona en el Hander pero que parezca al Clander En el Hander O sea O sea O sea Vamos a ver Podemos hacer... justo después de aquí No, 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 No Después de Matías Matías Cuando aparece, te lleva a los infiernos ¿A los infiernos? Claro Vale, espérate Entonces, vamos a hacer A ver Chincheto Vamos a centrarnos, por favor ¿Se ríe? Oye, Escúchame pero asi? asi asi oye pero hoy va pero tu como te pones a hacer agujeros por aqui sin consultarme ya esta mister importante no no si no es por mi es por matias no sos vos soy yo hoy va de aqui vale espera un momento chincheto espera 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 no quieto 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 que me ha dejado ya 18 bloques de tu invento que no es por eso pero donde vas para alla donde vas para alla eh por aqui el pasadizo del nether aqui hay que empezar a quitar roca pero escuchame quitala de aqui si chinchetín pero la quitamos de aqui hacemos mira un poquito mas amplio un poquito mas amplio esto vale chincheto una cosa chincheto no 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 hay que hacer el portal al nether y el nether hacia abajo sabes claro hacemos un portal ficticio y justo cuando llega el portal una caidita de roma así torreto para abajo vale y la zona del nether la hacemos oculta no para 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 sube 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 que no me estas entendiendo chincheto no me estas entendiendo lo que yo quiero decir hace una caida aqui a petepolica hombre a ver si tenemos suerte y encontramos una cueva y la transformamos una petepolica tiene que ser la caida pues toda la petepolica que haga falta voy a ver si encuentro una cueva vale eh vale vale si la encuentras avisa eh ostia no me puedo creer que no hay una puta cueva tio hombre eh tampoco estan ahi esperandote a ti eh no no para 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 vale pues na a ver eh oigo agua aqui eh si yo tambien he escuchado agua a ver si encontras una cuecica por aqui cerca eh mareldas aqui cueva chincheto aqui 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 la tengo la tengo la tengo aqui esta el agua eaaah vale vale ahora vamos a ver la caida vale perfectamente puede ser por aqui y aqui todo esto ya es del nether verdad? por el nether pero hay que tapar un poquito esto madre mia eh si 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 esta claro it clear madre mia te vuelves todo loco chincheto aqui haciendo esta lava nos va a venir muy bien eh si a ver subo pero hay que tapar esto vale para que sea solo de uno ay dios aqui no quiero que hagas para un bicho malo bicho malo noo pero porque estas tan callao chincheto que haces que estas tan callao me da miedo cuando estas tan callao tio pero concentrao en que? en poner bloques oye que vas a decir esto? no no estas ponendo bloques cincheto ai va vale hay que hacer un portalete al nether bastante apetepórico diria yo ¡Portalete, mortalete! ¡Que te den por el ojete! Eso... No era necesario... ¡Portalete, mortalillo! ¡Que te den por el anillo! Por el culillo iba a decir... ¡Jajaja! ¡Portalete, mortalón! ¡No, no, 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 no! A ver... Aquí voy a poner la obsidiana. Obsidiana... Aquí la voy a poner, la obsidiana... ¿Dónde cojones estará la obsidiana? Aquí. No te veo, primo. ¡Ay, primo! No tienes que verme. Chincheto, no tienes que verme. ¡Anda! ¡Chinchera! ¡Ah, claro! ¡Jol! ¿Cómo dices? Nada, nada. Esto así no va a funcionar jamás. Claro. Un portal nether tiene que tener... Nederismos. Dos. Vale, ya estoy. Lo puedo hacer así. ¿Ahora qué? Vale, ya estoy. ¡Jol! ¡Jol! Pero esto va a caer antes de que tal, ¿no? Claro, claro. No puede caer... No puedes... Hay que meter en mucha... Impulsamiento a esto. ¿Para qué? De hecho... Vamos a meterlo aquí. ¿Impulsamiento? Claro, claro. Es que no sé si vamos a caer en el portal o no, ¿eh? Ah, sí. Y yo. Entonces, prueba ahora mismo y ya está. Prueba. ¡Allí voy! Hostias. Ahí va, te ha sido al nether. Pues sí. Además, se ha aparecido en un sitio desconocido por ahí. Así que me vuelvo... Épicamente, ¿no? Hostia. ¿Qué? Vamos, vuélvete, tío. Vuelvete, vuélvete, vuélvete, vuélvete. ¿Te lo has hecho? ¿Te lo has hecho? ¿Qué? ¿Qué? Chinchetto, te quiere... Ay, Dios mío. Te quiere volver, por favor. Joder. Que estoy en el limbo. Que no, que no, que estoy en el limbo. Escucha, que estoy en el limbo. Es un baile, Chinchetto. O este de... A ver. Pero para allá de teletransportarte, cojona. ¿Estás ya? Vale, ya estoy. Vale. Vale, ahora sí. Vale, de puta madre. Vuelta a cruzarlo. Joder. Joder, macho. Dios. Es que estoy en creativo, tío. Por eso me manda para el neters. Mira, cuando estés en el mundo normal, dímelo. Ya, ya, ya voy. ¿Ya estás en el mundo normal? Bueno, espera, no sé. Joder. Depende, depende de cómo le sopre el viento al portal. Me cago en su vida, tío. Vale, ya está. ¿Ya en el mundo normal? Sí, ya. Estoy en el mundo normal. Sí. Me hago TP contigo. Sí, sí, ya está, ya está. He roto el portal. Ay, Dios. Oh, gracias, señor. Gracias. Está visto que si ponemos aquí el portal. Chinchetto, si ponemos aquí el portal, eh... No mola. Puede ser un portal anamórfico. No, si no, se puede encender. Montas... Montas... No, montas dos portales. Uno detrás que esté encendido y uno delante que no. ¿Eh? ¿Cómo se te cae el ojete? No, no, no. Dilo, dilo. Dilo, que te veo ahí muy... A ver, la solución es muy sencilla, tonacho. Puedes encender el portal al nether y que justo antes de caer al nether, que caes... Mira. Sí, ya está. No, lo podemos encender... No, es que hay que caer... No, no, ahí... Ahí quieres caer. No, lo podemos encender... Podemos subir un pistón. Vale. Para que haga tope. A ver. Que eso es fácil. Vamos a subir un pistón. Cojona. ¿Eh? ¿Para que vas a poner pistónaco? No pasa nada. Tú vienes y justo cuando llegues aquí, vale, este, en vez de ser un rail de estos, lo convertimos en un rail detector. Ajá. Ya voy a ver el sistema, ¿eh? ¡Joder! La leche, tío. ¡Raza! Visita, estate quieto, ¿eh? ¿Qué te dices, tío? Que ya está, chincheto, ya está. ¿Por qué lo quería hacer yo, payo? Bueno, hazlo, venga. No lo quites en medio. Haz como... No, 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 no. Ya está. Venga, quita. ¡Ole! ¡Madre mía! Lo que hacemos los artistas y yo. ¿Te has dado cuenta, tío? Oh, que se me ha dado cuenta. ¡Claro! No, no, que te vas, que te vas al Nether. Escucha, vamos a meter... No, 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 espera, espera. Vamos a meter iluminación indirecta aquí. Es inevitable. No puedo evitarlo, tío. Oye, por lo... No sé, no sé. Es que sabes que va a pasar, ¿no? Sí. Pues eso. Que no me va a servir de nada lo que yo le apetecan. ¿Por qué no pisa? Claro que sí. Ay. Oye, ponemos un poquito así como de lava. Vamos a hacer como si estuviera en la zona del Nether. Así como invadiendo... Esta zona. El... El tinglao. Sí. Oye, tú dices que a la gente le estará gustando que estemos aquí así de... Pues mira, chincheto, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque como llevamos... Un montón de capítulos que no estamos porque estamos en... Vamos a estar en Alemania. Ahí en la... En la... En las Germanias. Efectivamente, en tierras... Germana. Niana, niana. Hermana. Niana, niana. Tengo una hermana germana. Oh my God. Voy a poner ahí un cubo de lava. Cuidado, ¿eh? Chincheto. ¿Qué pasa? Voy a poner un cubo de lava ahí. ¿Qué tal? Cuidadín. Ponlo, 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 ponlo. Vale, lo digo a la hora de... Quitar bloques de por aquí. Que haya cuidado. Ponlo, 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 ponlo. A ver, vamos a coger... Nether... Nether Star de esta. Pon Nether Water. A mí me gusta Nether Water. ¿Cómo se llama esto? ¿El Water? No, Nether Brick. Nether Brick. Así. Y aquí... Una cobestón de esta... Moshi. ¿Por qué? Porque estoy muy loco. ¿Por qué? Vale. No, no, no. Joder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora sí. Tranquilamente. ¿Qué ha pasado? No, no. Hostia, tío. ¿Qué ha pasado? Creo que lo sé yo... Balagüeno. Pájaro balagüeno. Pero esto no ha funcionado. ¿Cómo? Esto no ha funcionado. ¿Por qué? No te lo ha vuelto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me suba? Digo, que me suba. Joder. Le da una vuelta, sí. Voy a recargar la brega. ¡Uy! ¿Qué hacía Matías ahí? ¡Hasta luego, gol! Sí funciona, ¿eh? Hostia, vaya tollina ahí, chincheto. Sí, sí, sí. ¡Toma! No, pues sí funciona, ¿eh? ¿Por qué has dicho tú? ¿Por qué has dicho tú que no iba a funcionar? ¿Eh? No, no, no. Sí va a funcionar. Lo que hay que hacer es tapar... Es tapar esto para que no se desvíe nada, ¿sabes? Espera, te lo tapo yo. Ah, ya. Pues esta la que he abierto, ¿o? Sí, por eso. La he tapado, ¿eh? ¡Oye, va! ¡Qué susto! Me he dado, coño. Escucha. ¿Qué? No, que no, que no. Que aquí tiene que haber un ramponcio para hacia donde vaya. ¿Sabes? Ah, pues lo ponemos hasta aquí. Rampón. No. No, vale. Quita, 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 quita. ¿Por qué? Quita, 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 quita. ¿Para qué quieres tanta rampa? Porque si no, no va a funcionar. Si no, no funciona. No coge ahí no. Que sí, chincheto. Con una, vale. El que lo coge y lo pisa. Hay que hacer caso a mí. Sí, sí. De todo caso. Madre mía, que agujero más negro, tío. Y yo... A ver, vamos a poner esto aquí. Mejor. Oye, se ve... Tío. Esto por aquí arriba. Como mola. Oye. ¿Cuál es el bloque más negro? El del cojón. ¿El bloque cojón burro mohino o cuál? ¿Qué? El bloque más oscuro. ¿La alanda negra? Igual la obsidiana. No lo sé, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué necesitas, sabes? ¿Eh? Eh, para hacerla que haya ultra super oscura, tío. Ah, pero si con eso vale. ¿No? Bueno, pero que sea... Bueno, que sea negra como los cojones de un burro. Mohino. Porque tenía el papa. Porque tenía el papa. El papa es nuestro, no el de blanquito. Lo está arreglando sin lleno. Jajajajajaja. Muy bien. Muy bien. Nada. ¿Te ríes? Oye, me voy a reír. Yo te ríes. Jajajajaja. Ay, dios mío. A ver, por aquí. Esto así, un poquito. Así como si estuviera invadiendo. ¿No sabes? Eh, sí, sí, sí. Una cosa loca. Quieto. Que me caigo. Vale. Está super épico, tío. A ver, voy a hacer un recorrido semi completo. A ver. O sea, lo que viene siendo desde aquí. Allá voy. ¡Hostia, Matías! Hasta luego. Y he caído. Ya, has cogido bien el este, ¿no? ¿Cómo? O sea, oiga. ¿Que se ha cogido bien la vía? Sí. Vale, vale. Tiene que ser como está, ¿eh? Si no, no se coge bien. Está bien, está bien. Además, en el tema de Matías, se ve bastante apetebólico. Toma. ¿Ah, sí? ¡Hin! Además, no se ve. ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? ¡Hin! Y ya está. ¡Esto, Nacho! Esto, esto me sobra. A ver. Vale. Bueno, vamos a hacer la zona del nether de aquí abajo. Chinchitín. ¡Jol! ¡Hala! Aquí sí que tiene que ser todo... Súper traslúcido, ¿no? Nederiano, nianoniano, ¿eh? ¡Hala, setitas! ¿Me ha escuchado? Sí. A ver. Voy a coger el mechelito, a iluminar el... ¿Quieres que metamos ruidos de ghast y todo, tío? No me refiero a peos, sino a... ¿Ah, no? No. Sino a ghast. ¿Ghast de verdad? ¿Ghast, salín? Eh, no. ¿Qué es lo que hacen? Ah, sí, 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 sí. ¿Y cómo hacemos eso? Eh, yo lo hago. Ah, vale. Pues ya está. ¿Y si te pregunto quién lo hace? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O no? Sí. ¡Hala! ¡Hala, tío! Aquí hay una zona muy grande, ¿eh? ¡Cómo mola! Oye, ¿cómo es posible que haya roto las vías al caer con... No, lo he roto yo, lo he roto yo, lo he roto yo. Ah, polla, vale, vale, vale. ¡Apolla, tío! ¡Oh, qué feo! ¡Rompe! ¡Salvaje, tío! A ver, espérate, que voy a poner la única iluminación que pueda haber en el nether. ¡Hostia, pull! Sí, no pasa nada. Y yo no lo mate. No, no, no. ¿Sabes lo único malo? Vamos a tratar de... Es que... Pues que vamos a tener que... Que cambiar todo por la mierda esta, coño. ¿El recorrido? Sí, claro, por la de Harder, ¿no? Por esto, sí, sí. Oye, lo hacemos a Angost... O ya en septiembre mejor. ¿En serio, tío? ¿Qué vamos a hacer de chiste de mierda? ¡Eh! Un respeto, ¿eh? Bueno, lo tenemos que hacer así. ¡Chincheto! Me respeta, ¿eh? Este sobra. ¿Eh, primo? Sí. Vale. ¡Chincheto, mira! ¿Qué pasa? Que nos vamos a ir a tu canal. Vamos a seguir con este... ¿Qué dice? ... en tu canal. ¡Hombre! Así de claro, te lo digo. Como te digo, te lo cuento. No 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 te digo, te lo cuento. ¿Cómo que no? ¿Por qué tengo de repente un... Aquí? Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Que nos va a tu canal, chincheto. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Así, directamente. Y sin pasar por la caída de salida. Y sin cobrar las 20.000 pesetas. ¡Hostia, tío! 20.000 pesetas... ¿Por qué? Es... Épico. No, de Nejuán. ¡Eh! Me gusta la zona del Nedes. Está quedando chula, ¿eh? Así, de repente... Espera, espera, espera. Verás cuando... ¿Cuándo qué? Verás cuando veas esto, tío. O sea, está... Super dark. ¿Sabes? O sea... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te ríe? ¿Te ríe? Yo me voy a reír. Ah, vale. Míralo, tío. Míralo, míralo. Mira, 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 mira. Mira cómo a la... ¡A la URI! Madre mía. Había una... Ojo, macho. Lo estamos transformando. Pero mira. Y el agujero. La caída, tío. La caída... Da mierda, ¿eh? Vamos a poner una calabaza aquí. Es que una calabaza va a iluminar toda la caída. Yo prefiero que esté todo súper oscuro, ¿sabes? O sea... Madre mía. Un poco de miedo esto. Un poquico miedo, ¿eh? Que no, que no, que no, amigo. Bueno, oye, Chinchetín, que continuemos en tu canal. ¿Vale? Venga, like favoritos, comentáis. Ah, sí, ¿eh? Madre mía. Y vamos a continuar con la construcción de esta cosa tan épica en el canal de Chinchetín. ¡Hola! Un abruzo, leoletes. ¡Hasta luego! Oye, adiós, adiós, adiós. Oye, ahora tenemos que ver por dónde sigue esto, ¿eh? Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Chinchetó! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Sus, suscríbete! ¡Chinchetó! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yee! ¡Ja! ¡Suscríbete!